hola a todas y a todos y a una transmisión más de nuestra serie anticuerpos colectivos semillas de otro futuro yo soy noemí y hoy estoy acompañada de maría gómez de jóvenes ante la emergencia nacional y con isabel rubio de cooperativa la imposible hola chicas bienvenidas hola bueno hoy el tema vamos a hablar como de estas redes solidarias que han surgido o que estamos volteando a ver ahora con esta crisis y cabe y cae perfecto pues este live porque pues ya anunciaron como cómo se va a hacer ese regreso a esta normalidad en el país cómo van a ser las fases pero realmente queremos volver a esa normalidad y parte de lo que nos ha dejado esta pandemia o de estos aprendizajes es en lo colectivo y que podemos consumir y relacionarnos con las demás personas de otra manera bien y justo por eso empiezo como con la primera pregunta que es nosotras como ciudadanas cuáles son las alternativas que podemos voltear a ver durante esta esta crisis para no quedarnos como en lo que siempre se hace sino cuáles son esas alternativas a hacer a consumir durante esta pandemia quien quiera comenzar y si quieres recomiendo bueno pues en realidad nosotros nosotros desde cooperativa de consumo la imposible hemos pues tratado de construir esta red frente a un sistema de consumo que no se preocupa por los cuerpos por las zonas por hacer un consumo sustentable y ante esta emergencia pues creo que nos vinieron muchos retos y nos vinieron muchas nuevas preguntas pero también nos vino mucha esperanza de ver cómo las redes iban ante situaciones de emergencia entonces me parece a mí que una cosa que necesitamos voltear a ver como dices construir en colectivo y que en realidad a veces puede parecer una alternativa compleja pero creo que esta pandemia nos ha enseñado que compartimos muchas necesidades y en ese sentido puede ser el primer punto de organización saber qué necesitamos y conocer a las personas que están hasta nuestro rector no sé tanto nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestras compañeras y compañeras de trabajo más allá de una relación laboral y creo que eso es mucho lo que nos obliga a ver que todas tenemos necesidades y bien diferenciadas pero también todas tenemos la capacidad necesidades en promedio y con todos por lo que tenemos a nuestro alcance bueno yo espero que me estén escuchando muy bien internet se conecta a ratos así que voy a intentar hablar un poco lento a mí me gustaría comenzar arrancando como proponiendo a pensar que realmente esto que nos está sucediendo ha llegado como a una escala o a un nivel de lo social como bastante importante ¿no? o sea en este momento no se trata solamente de volver a ver alguna alternativa como individual o como colectiva sino necesitamos justamente trazar un panorama mucho más general ¿no? nos están quitando los derechos sociales mínimos ¿no? a los que cualquier ser humano por ser humano ¿no? pues debería tener acceso ¿no? entonces en ese sentido las alternativas también implican en un sentido pues un poco más la resistencia ¿no? la resistencia al aislamiento, la resistencia a reproducirnos de esta manera en la que quieren que nos reproduzcamos ¿no? nos prohíben ir a los mercados, nos prohíben ir a los espacios públicos pero nos dejan ir a centros comerciales ¿no? podemos mirar, a voltear, a ver justamente esto que sí nos está permitiendo de una manera un tanto más crítica y desde ahí podemos plantear realmente un espacio desde el cual resistimos pero también proponemos algo distinto ¿no? proponemos en la acción estas alternativas o estas redes que ya veníamos tejiendo desde antes muchos de nosotros y nosotras sobre todo venimos trabajando ya desde hace tiempo justamente en marzo hicimos un paro nacional sumamente importante paramos la economía del país de una manera distinta reflejamos la importancia que tenemos las mujeres en todos los aspectos de la vida ¿no? la reproducción de la vida en este momento se está dejando total y completamente a cargo de nosotras ¿no? se nos explota ahora de manera laboral con el medio digital, se nos explota también desde la casa reproduciendo y haciéndonos cargo de la escuela de los niños, de las niñas, de la comida, de todas esas labores de reproducción creo que desde ahí es de donde debemos empezar a resistir como colectivas pero también como personas sociales ¿no? como seres humanos sí, justo también pienso como parte de estas enseñanzas de la pandemia o de esta crisis es desde lo colectivo ¿no? estábamos muy acostumbradas a tomar nuestras decisiones propias y solo nos afectaban a nosotras pero entendimos con esta crisis sanitaria que si yo me cuido también las cuido a ustedes y cuido a mi entorno y no es que sean decisiones a la ligera ¿no? o sea lo que yo hago con mi cuerpo también afecta a los bueno lo que yo como yo cuido a mi cuerpo hablando de esta situación sanitaria también afecta si convivo con gente, si no en cómo llevo las medidas y eso nos hace pensar en qué momento dejamos de pensar en el colectivo ¿no? yo estaba leyendo que en algunas comunidades toman más en serio esta situación de si yo me enfermo se enferma el otro y es como parte a lo mejor de nosotras algunas chicas que somos cicadinas o de urbes más grandes que decimos no pero si yo vivo sola o si yo hago esto pues no afecta ¿no? y es eso, cómo empezamos a pensar o regresar a pensar en lo colectivo y dejar un poco de lado esta parte individual bueno pues o sea me parece que primero es empezar a cuestionarnos las relaciones más básicas que tenemos ¿no? relaciones de alimentación por ejemplo ¿de dónde vienen los alimentos que consumimos? ¿quién los está produciendo y en qué condiciones están las personas que los consumimos? o sea eso es algo que vemos mucho desde y que a lo que nos enfrentamos mucho ahora con la pandemia en la cooperativa que saber que las desigualdades en este país son tan grandes que ante una emergencia hay quienes podemos sabemos quienes podemos como pues sí hacer el trabajo de casa hacer como pues tener estos derechos básicos como decía María ¿no? que más allá de privilegios son derechos básicos como tener seguridad alimentaria, tener acceso a lo mínimo mientras otras personas no tienen acceso a eso y esas personas son las que hacen las actividades más esenciales para nosotras ¿no? como producir alimentos, como mantener estas actividades esenciales al final mucha de la gente que sostiene esas actividades esenciales vive en las condiciones más precarias entonces creo que es como empezar a cuestionarnos estas pues sí como en cada acto en el que estamos participando podemos participar o no de una relación más cura por ejemplo pensando en dónde compramos los alimentos ¿no? o cómo estamos valorando la calidad de nuestros alimentos en relación con el precio que pagamos por ello me parece que sí pasar de lo individual a lo colectivo va a ser todo un proceso bueno pues ahora conocemos quién vive al lado de nosotras ¿no? en una necesidad distinta y pues si ya vimos que es posible pues habría que justo eso voltear a ver que la normalidad pues no tendría que ser tan normal ¿no? si para tanta gente acceder a lo mínimo es tan complicado bueno y yo retomando un poquito esta parte de la normalidad es pensando qué parte de lo normal es lo que realmente queremos reproducir ¿no? hay... siento que... es que no volver a la normalidad se está volviendo como una bandera que no estamos como dimensionando tanto en nuestro modo de reproducir la vida ¿no? no podemos partir tampoco de cero no queremos partir de cero porque hay mucho de lo normal que sí nos gustaba ¿no? incluso nosotras como nuestros propios trabajos los hemos impulsado así a partir de que hemos normalizado cosas chidas para nosotras ¿no? para las colectivas pero también queremos que eso que a nosotras nos parecía normal de ciertos momentos no sea como dice Isabel un privilegio para nosotras sino que podamos alcanzarlo y podamos llevarlo a trascender a todos los espacios ¿no? en este sentido pienso que algunos de los privilegios o esta normalidad que a nosotras sí nos gustaba también tiene sus límites ¿no? en este sentido por ejemplo cuando nosotras y nosotros tenemos un proyecto alternativo tenemos que nos solvente una vida laboral y dejamos de lado cosas básicas como los derechos a la salud ¿no? no nos auto empleamos y nos aseguramos socialmente y no nos damos todos esos derechos que históricamente han venido ganando los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores y trabajadoras en el mundial ¿no? creo que ese volver o no a la normalidad que ver con eso con cuestionarnos qué es lo que sí queremos de eso que nos parecía normal y qué es lo que no queremos de lo que nos parecía normal ¿no? toda la violencia, todo el exceso de... 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 una violencia y un... una normalidad de la violencia que solamente me atrevería a decir que en México sucede ¿no? como tener miedo de salir a las calles y tenerle miedo al policía en lugar de pensar que nos va a proteger eso no es una normalidad a la que yo quiera volver ¿no? pero sí creo que... 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 que esos policías y que esas policías que actúan para... que tienen un trabajo en beneficio de la comunidad pues deberían justamente actuar en beneficio de la comunidad ¿no? de toda la ciudadanía de... porque no queremos partir de la nada no queremos partir de un ideal nada más sino de lo real, de lo que sí hacemos del potencial que creemos que tiene cada una de nuestras organizaciones pero también del potencial que tenemos para reproducir la vida de una manera distinta ¿no? eh... creo que reconstruir tiene que ver como con esto mínimo y básico que debemos exigir a... pues al gobierno y a todos ¿no? todas y a todos por igual eh... no sé, creo que... creo que no escuché tu última parte espero que se escuchó ¿no? sí, se escuchó casi todo solo no la... sí, como la última parte fue la que no te escuchamos pero todo lo demás sí bueno hablaba de... de la reconstrucción solamente de la reconstrucción desde lo... desde lo que sí tenemos y desde lo que... vamos a proyectar que queremos para el futuro ¿no? sí y justo como... eh... hilando un poco como lo que mencionabas de... pues había parte de la normalidad que sí nos funcionaba y que sí nos gustaba y que... sí queremos volver a eso... eh... dentro de eso fue que surgieron sus... eh... sus respectivas colectivas y... me gustaría ahora que nos comentaran eh... desde jóvenes ante la emergencia o desde la imposible ¿cómo están enfrentando esta crisis? bueno pues este... la cooperativa la verdad es que... como te decía nos representó un montón de... pues de retos ¿no? saber cómo modificábamos la actividad que venimos haciendo de manera normal porque... bueno nuestra cooperativa de consumo eh... lo que hace es traer productos de productores de la ciudad y de otras partes de aquí eh... productos comestibles eh... hortalizas eh... productos de cacao eh... muchos tipos de productos más... 28 productores eh... están en la Ciudad de México en Guerrero eh... y esto lo hacemos con el fin de traer productos que son responsables con el medio ambiente pero que sobre todo el cariño de preocuparse por la gente que trabaja en el proyecto entonces son proyectos que trabajan miles de explotaciones y bueno los consumidores eh... y las consumidoras en la mayoría somos mujeres tanto del grupo como de las consumidoras eh... lo que hacíamos normalmente cada 15 días hay entrega de productos nosotras enviamos una lista cada 15 días al corto que nos dejan la gente hace su solicitud de productos regresa a la lista y... nosotras eh... eh... juntamos como estos pedidos para mandárselos a los productores recibir los pedidos a la siguiente semana y entonces un sábado cada 15 días entregamos los productos que se hicieron esa es la lógica normal y por supuesto era completamente incompatible con las medidas de eh... 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 reducir el contacto, ¿no? de un ámbito y representó un problema y bueno eh... pues tuvimos que ser muy inventivos, ¿no? tuvimos que pensarle un buen cómo hacerlo eh... creo que como núcleo gestor nuestra principal preocupación era con las dos productores que precisamente como les decíamos la gran mayoría de ellos depende de estas actividades productivas y al mismo tiempo eh... viven en eh... 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 con condiciones precarias en el trabajo como la incertidumbre sobre el concepto en los casos de emergencia como este entonces, bueno pues eh... eh... lo hablamos durante muchas horas para encontrar un sistema de entregas que no se generara ante estas... una cosa que fue fundamental es que la gente que consume se organizara porque dado que teníamos que reducir eh... el contacto era necesario que la gente que pidiera se hiciera en grupos más pequeños para que al lugar de ir todos a Casatamás eh... pudieran hacer pequeños núcleos de consumidores que así poder... eh... pues lograron la entrega ejecuta y también pensando en que los productores no redujeran tanto de ingreso o de medidas la verdad es que algo que nos entendió muy gratamente fue ver que la gente que consume la imposible tomó mucha conciencia de lo que estaba sucediendo y decidió organizarse con sus vecinos, ¿no? a veces... como es algo que parece tan fácil pero nunca lo hacemos y... la verdad es que nuestra última entrega eh... ahora... ahora mismo las entregas están suspendidas por la entrada de la fase 3 que vimos que no era viable esta semana estamos hablando de que se reanudan pero la última fue una entrega muy exitosa que justo avisamos que no iba a suceder la siguiente entrega la gente hizo pedidos más grandes pero también pensando en sus vecinos, en sus vecinas mucha gente se ofreció a ir a entregar los productos a quienes estuvieran en alguna situación de riesgo y... sí, pues creo que fue un trabajo colectivo y también muy basado en las relaciones de confianza que hemos ido construyendo a través de esta red de consumo, ¿no? que es un poco lo que les decía que a veces no pensamos tanto en lo que consumimos ni de dónde viene ni... ni cómo fue producido y... pues algo que hemos tratado de hacer la imposible es que esta relación de consumo sea más humana y... pues que tú sepas, ¿no? que la persona que... que produce no está... siendo explotada al menos Sí... eh... qué interesante porque... justo eso nos hace... como decías, ¿no? o sea, a lo mejor... estábamos como tan... inmersas en... ah, pues sí, tengo un súper cerca y ahí consigo todo y ahora a lo mejor ya no es tan fácil y... volteas a ver, como decías al vecino eh... a la señora de la recaudería o a los que pasan a los marchantes o sea... eh... sí... se vuelve una alternativa o sea, nos dimos cuenta que sí es una alternativa y que sí funciona y que aparte... eh... nos beneficia más a todos porque no sólo estamos beneficiando a una empresa gigante sino a esos productores que... pues... tienen como sus huertos o... son personas que no son explotadas y todo y creo que esa es una... eh... manera... eh... más digna de consumir y... María, desde jóvenes ¿cómo están reaccionando ante esta crisis? bueno... a mí me parecía muy importante compartirles que... justo... el nombre de nuestra organización tiene mucho que ver con esta respuesta ¿no? nosotros nos juntamos desde... 2011 más o menos ante una coyuntura nacional de emergencia desde 2011 y... nosotros como jóvenes ahora somos tan jóvenes pero... la emergencia ha estado desde hace mucho tiempo ¿no? eh... las salidas a las crisis siempre han sido en beneficio de un sector financiero en particular de una hegemonía particular y las salidas siempre... eh... son con deudas individuales ¿no? siempre es apostarle a que... el pueblo sea quien pague ¿no? eh... en ese sentido jóvenes ante la emergencia desde que iniciamos pues nos comenzamos a conectar como una... como una red de vinculación como una red de apoyo como una red de solidaridad como una red también de reproducción de lo que sí queremos tenemos muchas alternativas y propuestas digitales ahora que lo digital es lo... que pega en algunos espacios de la ciudad pero también tenemos o estamos intentando buscar alternativas para una... para un panorama nacional ¿no? donde las realidades son tan diversas o sea las realidades sociales no nos alcanzan con lo digital para resolver ¿no? no nos alcanza con... con solamente estar... eh... mapeando en la ciudad las redes de apoyo ¿no? no nos alcanza en ese sentido presentamos una herramienta digital y al leer esa herramienta digital un mapa nos dimos cuenta también que nos falta un montón de trabajos que hacer a nivel territorio ¿no? que hay muchos espacios donde no alcanzamos a proponer nada y como... como podemos llegar hasta esos espacios hasta esta gente que no tienen la alternativa de quedarse en su casa hasta esta gente que... que vive al día que... si no sale hoy a trabajar no va a tener para comer ¿no? que si no salimos... que si no nos dejan ir a pescar por ejemplo no tenemos otra alternativa de comida en estos espacios que si nos encierran en nuestra casa eh... ya no... vamos a tener acceso ni a los opales ni al maíz ni a los tomates de la huerta ¿no? eh... creo que en ese sentido jóvenes también se está planteando actuar desde diferentes espacios eh... desde las colectivas feministas desde las... las coordinadoras las asociaciones civiles que están mucho en defensa de los espacios de la naturaleza además pero también en defensa de los derechos sociales ¿no? muchas colectivas feministas incluso de acompañamiento eh... emocional y psicológico eh... necesitamos también vincular con más redes de luchas ambientales por ejemplo toda la situación del Tren Maya lo que se está dando en las grandes ciudades como los megaproyectos que se impulsan eh... o sea se me ocurren tantas cosas y tantos espacios donde realmente eh... podemos proponer y podemos intervenir una cosa interesante que nos... que nos... que nos dio esta crisis y este... esta inmersión a lo digital fue justamente encontrarnos con ustedes con... con muchos otros compañeros que... con los que no habíamos tenido espacios para compartir físicos ¿no? y que ahora este aislamiento nos permite acercarnos mucho en... en esto digital en compartir el pensar en compartir lo que leemos las... las películas que vemos desde ahí también se da una resistencia ¿no? desde ahí también estamos reconstruyendo otras cosas desde ahí también estamos impulsando a que las alternativas no solo sean citadinas ni tampoco sean campesinas nada más sino que sean unas alternativas que puedan que puedan cumplir la realidad nacional tenemos una página de internet hay que la visiten si ahorita la... 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 para que las sigan y... iba... eh... hilar con lo que decías y también lo que mencionábamos fuera del aire y que... también como... unir estas diferentes luchas de colectivas Y darnos espacio en cada una de ellas para hablar de lo que está haciendo la otra es importante. También es la parte de la lucha colectiva que tanto hemos hablado y esa red también solidaria de la que hoy es nuestro tema principal. Y creo que lo hemos hecho. Ayer presentaban en Jóvenes el mapa, para que lo revisen aquí está la página y las redes. Es como muy interesante ver que aunque estamos distanciados y cada quien está en su casa y en Nayarit y en la Ciudad de México y en el Estado de México, aún así creamos redes y seguimos en esta resistencia y en esta lucha y para un, pues sí, no nuevo, sino otros futuros posibles, que es como tal vez la poco de esperanza que tenemos ante todas estas cosas recrudecidas que pasan, que vemos desigualdades aún más o que la situación económica y todo esto que está como muy mal en el país, pero ver que hay como estos pedazos de esperanza, que hay redes solidarias, que podemos estar volteando a ver a otros futuros, creo que nos llenan un poco más el corazón. Y bueno, aquí tenemos una pregunta, dice Arely, ¿tienen consejos para generar redes con productoras o productores desde nuestras localidades? Pues sí, en realidad desde la cooperativa La Imposible hemos intentado generar talleres de replicación de la cooperativa, porque pues justo sabiendo que nosotras nos hemos enfrentado a muchos problemas de los que no teníamos idea, o sea que todavía ahora nos estamos enfrentando a muchos dilemas porque la cooperativa ha crecido y pues con el número de personas que somos sabemos que no vamos a poder nunca hacerse toda la demanda de la ciudad o de una ciudad tan grande como esta. Sin embargo, pues en el mismo sentido de lo que decían antes, de que hay tantos problemas, pues también hay tantas personas interesadas y comprometidas con cambiar las cosas. Entonces, pues yo pensaría que el primer paso sería tener un acercamiento con estas productoras y productores que están alrededor de nosotras y saber un poco de qué va el proyecto, cómo involucrarse más y, como les decía, ¿no? Cómo dejar de hacer esta relación de consumo, pues un asunto puramente económico. Y bueno, también sigan a cooperativa en redes, ahí publicamos cada vez que hay convocatoria para los talleres de replicación y buscamos darles seguimiento, ¿no? Como un poco llevar los talleres a cabo con el propósito de que podamos dar soporte y podamos contribuir con lo que sea posible, porque en realidad, pues nosotras también tenemos muchas dudas, pero entre todas las hemos ido respondiendo. Gracias. Sí, aquí estoy poniendo las redes de La Infusible para que las siguen. Bueno, y como consejo para tejer redes, desde GEN, nosotros justamente estamos lanzando esta campaña como importante de las tres R's, ¿no? Resistir, reconstruir y refundar. Entonces, resistamos, resistamos desde todos los espacios que tengamos, desde lo digital, desde las escuelas, desde la ventana de mi casa poniendo un letrero, desde todas esas cosas. Las redes también se tejen no solamente para enlazarte con el otro, sino para entender también cómo es que el otro funciona, ¿no? Cómo es que el otro, la otra, estamos entendiéndonos en esto social que nos compete a todos, ¿no? Entonces, resistamos, reconstruyamos, porque también es importante justo a partir de lo que ya existe, justo a partir de todo lo que todas los comercios justos, los proyectos autónomos, los proyectos autogestivos, que tenemos como alternativas, pero impulsarlos a más, ¿no? Visionar hacia lo más grande, aprovechar este momento coyuntural para realmente refundar lo que sí queremos, ¿no? Apostarle, así como se dice, todas las cánicas a que lo que vamos a construir desde aquí en adelante es lo que queremos para nuestra vida real, ¿no? Hay muchas maneras, hay muchos medios, los digitales son una parte, pero en mi realidad, por ejemplo, sé que eso no funciona solamente en lo digital, sé que también el contacto humano es bien importante, las relaciones afectivas o amistosas son mucho más en este momento de aislamiento, entonces también les invito a conectarse con quienes no estén conectados, o sea, que la pandemia tampoco nos aísle y nos ponga con miedo a lo social, a las relaciones, sino que al contrario, nos haga dimensionar justo eso esencial que tienen para nuestras vidas, ¿no? Para esta construcción de la solidaridad necesitamos tenerla muy en cuenta. Sí, claro, me gustó lo que dijiste, como conectarnos con los que, no solo como digitalmente, sino los que están alrededor, y eso es algo que cuando nos damos la oportunidad nos deja cosas lindas y aprendizajes. Tenemos otra pregunta, dice Anaís, los jóvenes siempre han respondido a la crisis, pero aún así persisten los estigmas ante la juventud, ¿cómo hacer más visible esta fuerza? Pues, no sé si yo tengo como una sola respuesta para eso, o sea, pienso un poco en cómo me integré a la imposible, porque en realidad la gente que fundó la imposible y que la ha mantenido durante este tiempo, pues, somos de generaciones distintas, aunque podemos considerarnos todas jóvenes, ¿no? Y creo que eso ha sido fundamental para sostener la red, como ir tejiendo con personas con las que inicialmente no tendrías como esta normal relación, ¿no? Porque son tus congéneres, porque son tus compañeros de escuela, sino más bien creo que, por ejemplo, ahí en que la diversidad es tan grande que, no sé, o sea, tenemos la relación con las señoras que producen las tortillas y los productos de maíz, con la gente que produce los productos de cacao, y eso ha sido un montón a través de la escucha de las necesidades y de la aportación de soluciones entre todas. Y, pues, sí, o sea, creo que las jóvenes siempre hemos estado como sosteniendo en gran parte estos trabajos, también a partir de los cuidados, ¿no? Y, pues, tal vez ir visibilizándolos entre nosotras, como atender esas necesidades que pueden salir de lo público, ¿no? Que pueden salir de estas necesidades tradicionales de, sí, para pasar un poco más a lo privado y hablar de los afectos y construir también desde ahí, desde saber cómo estás, como decía María, ¿no? Creo que, pues, este reconocimiento del trabajo, como tradicionalmente nos lo enseñaron, tal vez no llegue y probablemente no lo necesitamos, ¿no? Porque así como hacemos ahora, nuestros trabajos nos los hemos ido fortaleciendo entre nosotras, y así es como vamos haciendo estas redes más fuertes y más útiles para nosotras y para todas las demás. Sí, bueno. Ah, sí, dime, Mariana. Es que justo, creo que hay una parte, no tanto por responder a la pregunta, sino conectando con lo que dice Isabel, me gustaría retomar justo que, si bien desde los jóvenes y desde todas estas iniciativas, podemos generar muchas alternativas y muchas formas de resistir sin tener que estarle pidiendo nada a nadie. También es importante reconocer que tenemos un gobierno, ¿no? Que tenemos un gobierno y que realmente no está haciendo su chamba, que al contrario, nos está mandando a casa a que si estás enfermo te cuide tu mamá, te cuide tu hermana, te cuide tu amiga, porque ellos no son capaces de garantizar ni siquiera la salud, ni siquiera el derecho al acceso a la salud, pero también en ese sentido, como no perder de vista esta denuncia que sí tenemos que hacer, ¿no? Que esta crisis no vino nada más a causar estos problemas, sino vino a acelerarlos y hacerlos más visibles, a que nos demos cuenta de que ahí estaban, de que son bien profundos y de que no vamos a salir solos de esto, ¿no? O sea que esto tiene que ver una gran parte con la red que dejamos solidaria desde las alternativas, pero también con esa vinculación que tenemos con una forma de gobierno bajo la cual estamos regidas porque vivimos en esta nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, identificarla y en ese sentido utilizar este potencial que tenemos como jóvenes, porque es la primera vez que en el país la mayor parte de la población es joven, ¿no? Entonces somos, por eso tanto se habló en un tiempo de los niños, ¿no? Ni estudian ni trabajan porque el gobierno no nos garantizaba ni estudian ni trabajo. Ahora somos los digitales, somos los alternativos, somos independientes y autogestivos porque tampoco nos están dando trabajo, ¿no? No hay opciones de trabajo ni de salud ni de nada a la que podamos tener acceso y entonces nos las tenemos que inventar desde acá. Está bien, que es importante, pero que no nos alcanza para salir de este momento, ¿no? Y ni de esta realidad. Entonces, por ahí un poco lo de los jóvenes. Sí, ahora me hace como pensar un poco que también ahora nosotras las jóvenes tal vez estamos reaccionando más o resistiendo más visiblemente también porque somos la población que no se enferma tanto con esto del COVID y somos los que podemos estar, por ejemplo, yo lo veo aquí en mi comunidad, me encuentro más como a jóvenes en los supermercados o comprando, ya no tanto a las mamás, mucho menos a las abuelitas. Y como que también entra esta visibilidad de, bueno, si yo ahora soy quien sale a comprar las cosas, pues también puedo decidir dónde. A lo mejor ya no voy al supermercado y a lo mejor ya voy con la señora de la verdura. Y ya es una resistencia y una decisión desde nosotras las jóvenes. Y bueno, ya estamos como cerrando. No sé si quisieran como cerrar su participación diciendo algo de su colectiva o una reflexión. Bueno, pues desde la COPE hemos tenido muchas reflexiones, como les decía, que esto nos ha presentado muchos problemas, pero también mucha esperanza. Yo pienso que como parte del colectivo gestor nos hemos dado cuenta de que hemos construido una red fuerte y eso a mí me parece muy esperanzador y me da mucha alegría de esta actividad cotidiana que de pronto parece que no tiene tanto impacto, que de pronto parece que solamente es una cooperativa que hace cada 15 días, la gente se conoce y la gente tiene un punto de encuentro para saber hacia dónde podemos ir juntas, ¿no? Y entonces ir rompiendo con este anonimato, ir rompiendo con este no saber nada de la otra, del otro, pues es algo que se va haciendo poco a poco, pero que tiene impactos grandes en la vida, ¿no? Y ahora pienso que nuestras redes, por supuesto, no son suficientes, pero también hay que pensar que todas podemos empezar a construirlas, ¿no? Desde donde estamos, desde donde vemos nuestras necesidades. Por supuesto, pienso que nuestro proyecto nació como una respuesta a una necesidad que nosotras y nosotros veíamos, ¿no? Y ya se ha sostenido. Y así es como vamos inventando soluciones. Y eso es lo que creo que esta pandemia puede dejarnos, pues saber que lo que hacemos nunca es en vano y nunca es poco, ¿no? Si responde a este sistema que, pues sí, que hace tan difícil una vida digna. Sí, muchas gracias. ¿Mía? Bueno, en ese sentido la apoyamos totalmente y seguiremos construyendo esta red de apoyo, sobre todo en la ciudad es bien importante tejerse en red solidaria porque es donde más nos han atomizado, donde más nos han individualizado y donde más se ve como ese sentido y cuando el problema lo tienes tú, entonces lo resolves tú, ¿no? En ese hilo también quiero invitarles a que dimensionemos esto, todos estos problemas como más de la profundidad social, de lo que realmente nos compete a todos. Si la renta en las ciudades es bien cara, no les cuento en la playa, entonces la denuncia o la exigencia para el, abajo de los precios en las rentas, pues tiene que ser mínimamente nacional, ¿no? Y en ese sentido, jóvenes ante la emergencia siempre tenemos como punto mínimo y básico, pues tejernos desde lo nacional. Les invitamos a conocer ese mapa, a tejer esta red, a usar la herramienta para leer como cuáles son nuestras alternativas reales de consumo o de producción o dónde nos hace falta crearlas también, ¿no? También puede ser importante saber que nos hacen falta identificarlas y entonces, como dije en alguna pregunta, pues cómo empezar a tejerlas, ¿no? Nosotros tenemos conversatorios todos los sábados a las seis de la tarde, los temas cambian, pero siempre son un poco para analizar mejor esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Que es bien compleja y que no es fácil entenderla solos, ni solas, entonces entendámosla en colectivo. Y pues muchas gracias por estar, por compartir y por escuchar. Pues muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por aceptar nuestra invitación y estar en nuestro live. Creo que nos quedamos con un poquito de esperanza en el ver que sí se están haciendo cosas colectivas, solidarias, y que aparte estamos contribuyendo un poquillo. Estoy una semillita ahí. A lo mejor no creamos la gran red, pero empezamos, ¿no? Empezamos a tejer por aquí, incluso nada más con las de la comunidad, con las de la colonia, y poco a poco sí vamos a ir vislumbrando esta nueva normalidad que tal vez queramos y no regresar a la que nos trajo a esta crisis, a esta pandemia. Les reitero mis agradecimientos a ustedes, María Isabel, muchas gracias, y a todas y todos los que nos estuvieron viendo, y los invito a que mañana también sigan nuestra transmisión a las 12 del día, y vamos a seguir haciendo discusiones y análisis sobre este virus que llegó como a desestabilizarnos un poco, pero también a dejarnos muchas enseñanzas, y bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias, chicas. Bye. Nos vemos. Gracias.